Bienvenidos al canal Noticias Militares el día de hoy traemos la siguiente información. De acuerdo con el Centro para una Sociedad Libre Segura, SFS, Rusia, Irán, China y Venezuela se están alistando para poner en marcha una serie de ejercicios bélicos como parte de un nuevo intento del régimen de Nicolás Maduro por estrechar lazos con sus aliados orientales y desafiar a los Estados Unidos Venezuela será sede a mediados de agosto de la competencia Sniper Frontier 2022, la cual contará con la participación de los ejércitos de Rusia, Irán y China, así como de otros 10 países. Un movimiento estratégico que busca reposicionar activos militares desplegados en América Latina y el Caribe, señaló al respecto el Centro para una Sociedad Libre Segura, SFS, por sus siglas en inglés. Según el Centro, las naciones UBRIC se están preparando para hacer una fuerte declaración de que la región está lista para abrazar la fuerza multipolar. Esto fue destacado recientemente del discurso de Vladimir Putin en San Petersburgo el 17 de junio durante el Foro Económico Internacional, hace un año y medio, hablando en el Foro de Davos, una vez más enfaticé que la era del orden unipolar ha terminado, a pesar de todos los intentos por salvarlo, por preservarlo por todos los medios posibles. Cuando Estados Unidos ganó la Guerra Fría se declararon a sí mismos los representantes de Dios en la Tierra, personas que no tienen responsabilidades, solo intereses. Aparentemente no se han dado cuenta que han surgido nuevos centros poderosos y se están volviendo más y más fuertes.